¡Abro comillas! Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría, cierro comillas. ¿Comentaría alguna vez Agatha Mary Clarice Miller, más conocida como Agatha Christie? Esta gran escritora nació el 15 de septiembre de 1890 en Inglaterra y falleció el 12 de enero de 1976 en el mismo país. La infancia de Agatha Christie fue muy feliz. Prefirió hacer amigos imaginarios antes que jugar con muñecas. No obstante, su padre muere cuando ella solo tenía 11 años y su madre se configura como una influencia fundamental, relevante en su vida. Agatha es la persona que la anima a leer y escribir, pues observó que su hija poseía un talento natural para ello. Agatha estuvo circundada por mujeres decididas, independientes y fuertes. Su universo literario se teje a una edad temprana. Sueños y realidades que se transforman a partir del fallecimiento de su padre en peripecias de sobrevivencia y de una profunda sensibilidad. Después de pasar su adolescencia, aparte de ejercitarse en la escritura, Agatha estudiaría farmacia. Uno de varios eventos trascendentales en su historia fue conocer en 1912 a su futuro esposo. Se enamoraron inmediatamente un oficial del ejército llamado Archival Christie, que al originarse la guerra, fue enviado a Francia y con el que se casaría en 1914. Cabe destacar, a lo largo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, participó como voluntaria para atender a soldados heridos. Trabajo que contribuyó a formarse en saberes amplios, en toxicología y que posteriormente utilizaría en sus novelas, como se evidenció en su obra publicada en 1920, El misterioso caso de Stahel, a la que le seguirían muchas más. Otros sucesos que marcarían la existencia de esta escritora fueron el nacimiento de su hija Rosalind en 1919 y la solicitud de divorcio de su esposo en 1926, tras confesarle que estaba enamorado de otra mujer. Noticia que le ocasiona un breve periodo de amnesia, puesto que durante 11 días estuvo desaparecida hasta ser encontrada en un hotel donde se instaló con otro nombre, sin recordar por qué se encontraba allí. Como lo escribiría Rosa Montero en el libro Nosotras, Historia de Mujeres. Abro comillas. Y es que la existencia de Agatha Christie es una larga huida de la negrura, un combate secreto contra el caos. Cierro comillas. Ella trató de componer su realidad. Esconder todas las grietas en ejercicio de su capacidad de ser feliz. Fue una gran viajera. Tenía la disposición de contemplar y admirar la belleza de los paisajes en los que hallaba la sustancia de la vida. En 1930, contrajo nuevamente matrimonio con el arqueólogo Max Malowen, con quien viviría en una eterna felicidad y al que acompañó en numerosas expediciones en Egipto y otros países. Episodios que notablemente influenciaron su escritura. Llamada la reina del crimen y en otras ocasiones la dama del misterio, Christie ha sido una de las autoras más leídas y traducidas en el mundo. Tuvo diversas fuentes de inspiración en escritores como Arthur Conan Doyle, quien establece ciertas bases de la novela policiaca. Otra de sus fuentes fue su propia realidad, la vida y todas aquellas personas que la impactaron y le dieron la posibilidad de esclarecer o determinar cada uno de sus personajes. La particularidad de su narración da cuenta de variantes en el relato al jugar con las normas y reglas establecidas de la novela policial. Surge en sus descripciones una renovada orientación del suspenso y del misterio. De manera que desarrolló desde lo experimental una nueva forma de creación. Así que su obra según Rosa Montero, abro comillas, son mundos circulares perfectamente explicables. Juegos matemáticos para alivio no solo de la cabeza sino del corazón. Universos previsibles en donde el bien y el mal ocupan lugares prefijados. Cierro comillas. La producción literaria de Agatha es muy extensa. Así que cuenta con un centenar de novelas, relatos cortos, obras de teatro, algunos poemas y dos autobiografías. Varias de sus obras son Y otras novelas consideradas no policiacas fueron Lejos de ti esta primavera Retrato inacabado Entre muchos otros textos En su carrera literaria obtuvo diversas distinciones y premios Como el título de Dama del Imperio Británico Concedido por la Asociación de Escritores de Misterio Compartimos con ustedes un fragmento de la novela de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express Disponible en el portal del sistema de biblioteca SENA SBS Capítulo primero El pasajero del Taurus Express Eran las cinco de una madrugada de invierno en Siria Junto al andén de Alepo estaba detenido el tren que las guías de ferrocarriles designan con el nombre de Taurus Express Estaba formado por un coche con cocina comedor Un coche cama y dos coches corrientes Junto al estribo del coche cama se encontraba un joven teniente francés De resplandeciente uniforme Conversando con un hombrecillo embosado hasta las orejas Del que sólo podían verse la punta de la nariz Y las dos guías de un iniesto bigote Hacía un frío intensísimo Y aquella misión de despedir a un distinguido forastero No era cosa de envidiar Pero el teniente Dubox La cumplía como un valiente No cesaban de salir de sus labios frases corteses en el más pulido francés Y no es que estuviera completamente al corriente De los motivos del viaje de aquel personaje Había habido rumores Naturalmente Como siempre los hay en tales casos El humor del general De su general Había ido empeorando Y luego había llegado aquel belga Procedente de Inglaterra Al parecer Durante una semana Reinó una extraña actividad Y luego sucedieron ciertas cosas Un distinguido oficial se había suicidado Otro había dimitido Rostros ensombrecidos Habían perdido repentinamente Su expresión de ansiedad Ciertas precauciones militares Habían cesado Y el general El general del propio teniente Dubox Había parecido de pronto Diez años más joven Había parecido de pronto Había parecido de pronto Había parecido de pronto